En el marco de inauguración de la pavimentación con concreto asfáltico del camino San Felipe Teotlalcingo a San Juan Tlale, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, señaló que esta obra es un ejemplo del trabajo conjunto que se realiza entre el gobierno y municipio. ¿Y cuál es la única forma de poder impactar con esos recursos limitados, de hacer que puedan rendir más? Pues evidentemente trabajar en coordinación, en coordinación con el gobierno del estado, como fue el caso de esta obra, en donde peso a peso hicimos esta inversión de cuatro millones trescientos nueve mil pesos para poder concretar la pavimentación de este camino tan esperado, insisto, por la gente de la región. Al respecto, el secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, dijo que esta obra fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado que a partir de hoy beneficia a nueve mil cuatrocientos veintiséis habitantes. Por supuesto, mejor conectividad para ustedes, para sus familias, para que puedan trasladarse de manera segura, ágil y rápida a sus hogares y a sus trabajos. Lo que sacamos es todo lo que es la fruta de lo que se da aquí en San Felipe Teglasingo. Ciruelas, chavacanos, peras, manzanas, tebucotes. Por eso queremos que este día de comunicaciones nos salgamos más a vender nuestros productos y que nos apoye el gobierno a que nos den más fertilizantes para nuestros campos. En San Felipe Teglasingo, ante cientos de pobladores, Moreno Valle mostró su interés de seguir trabajando a favor de la gente y buscará que este lugar se convierta en una zona metropolitana, ya que su cercanía con San Martín Texmelucan y el Arco Norte permite comercializar sus productos y atraer inversiones. Es decir, el que pueda integrarse de mejor manera, necesitamos atraer inversiones, particularmente a la región. Yo creo que San Martín presenta una ubicación geográfica estratégica, sin embargo debemos reconocer que ya lleva muchos años quedándose rezagada y queremos retomar el crecimiento económico. La obra se realizó en una longitud de 1.18 kilómetros, cuenta con un ancho de 7 metros, dos carriles por sentido y los trabajos que se realizaron fue en terracerías, guarniciones, pavimento y señalamiento horizontal y riego de sello. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.